Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este curioso Chevrolet Corvette Sportwagon año 1968 que sale a subasta y bueno posee un capó abultado y una parte posterior tipo shooting brake con el cual esta unidad forma parte de una época en la que se podía transformar un C3 en un Hot Wheels de tamaño real y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hay que imaginárselo, es el año 1978 y es el batería de una banda tributo pero su flamante Corvette modelo C3 no puede transportar ni siquiera a su equipo y bueno no hay que preocuparse, simplemente hay que tomar el catálogo de Eckler y abrirlo por la sección de piezas personalizadas no es necesario cambiar el VET por un furgón en lugar de eso se puede transformar en el Corvette Sportwagon algo como este Corvette año 1968 reconstruido por un dueño anterior para mayor practicidad, ahora está listo para lucir porque está en subasta en la página web Brinen Trailer bueno, este es un monstruo con un motor tipo V8 con un motor tipo V8 que tiene 572 pulgadas cúbicas lo que equivale a que tiene 9,2 litros acechando bajo un capó sobredimensionado para aquella ocasión así tiene como potencia 707 caballos de fuerza al estilo Hellcat y el ritmo que sale de esa salida de escape de lado lateral debe ser como meter la cabeza en el bombo de una batería en la parte posterior los neumáticos marca VF Gurgrich de la serie 295TA luchan por poner potencia en la ruta bueno, una de las primeras conversiones de un C3 de Corvette a esta especie de shooting brake se remonta al preparador de automóviles con cuartel general domicilado en Detroit Chuck Myler y bueno fundador de la compañía Style Line Custom en River Rouge la historia cuenta que una batería de rock anónimo se acercó a Myler y le aseguró que quería que su coche Corvette tuviera la capacidad de transportar su equipo a cada recital bueno, aquella idea fue refinada más tarde por John Gritwood quien corrió con coche Corvette C3 de carrocería ancha para carreras como Le Mans, Taitona y Severin tanto los kits desarrollados por Myler como por Greenwood se vendieron mediante la compañía de catálogos Echler Echler que hoy en día continúa existiendo se fundó en el año 1960 como un taller de carrocería especializados en coches Corvette esta empresa ganó una sólida reputación por su experiencia en el tratamiento de la fibra de vidrio y entró en el negocio de los pedidos por correo en el año 1972 si alguien era dueño de un coche Corvette durante la década de los 1970 o tal vez solo un niño loco por los automóviles podía ojear el catálogo y soñar con conversiones de cuerpo ancho así como guardabarros extendidos o gigantescos alerones o spoilers bueno así este Corvette año 1968 se modificó con un kit de Echler a principios de la década de los 1970 y parece tener la conversión anterior de Myler en vez de la variante Greenwood también posee faros delanteros afeitados que se reubican debajo de sus parachoques o paragolpes como quieran decirle el odómetro en el odómetro se muestra 85.000 millas lo que equivale a 136.794 kilómetros recorridos aunque se desconoce el kilómetraje real se completó una restauración en 2012 momento en el que se instaló el bloque armado GM Performance Parts que tiene 9,4 litros junto a una caja de cambios de tipo manual de 5 marchas marca Richmond y bueno eso sí no posee aire acondicionado ni asistencia eléctrica para la dirección o los frenos y sus ventanas se bajan de modo manual por lo que se está ante un vagón puramente físico también funciona mejor con gasolina de competición de 110 octanos así que tal vez sea exagerado el lado práctico de esta máquina pero este coche sería el éxito destacado en cada reunión de Corvette o fácilmente podría llevar en su interior donuts y café para cada uno de los presentes a unos locos días todavía para el final de la oferta la misma la oferta actual está en la página web Brin and Trailer cuyo enlace se encuentra aquí y se sitúa por un precio bastante razonable cuesta 15.968 dólares algo así como 13 millones de pesos chilenos dado que un Ferrari 250 GTS WV Redband costaría unos 30 millones de euros esta versión completamente estadounidense aquella misma fórmula sería una ganga y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno con esto